Hola, soy Juli y bienvenidos al video nuestro de todos los viernes. Nosotros podemos ser un bardo en un montón de cosas. Podemos ser un caos en nuestro cuarto, podemos ser un caos en nuestra vida en general, pero hay momentos en la vida en los que tenemos que tener cierto orden. Por ejemplo, cuando nos vamos a ir de viaje. Personalmente yo soy un caos en un montón de cosas, pero en el momento en el que tengo que organizar un viaje, me agarra como una especie de Mónica de Friends y me pongo como neurótica obsesiva. El punto es que a través de los años de experiencia, de los viajes, etc., recopilé algunas cosas que me sirvieron de verdad para no morir de un ataque de histeria en la previa de un viaje y en un viaje y después del viaje. Voy a hacer un video en el que quiero ser útil, quiero ser útil, de verdad, les juro. Momento, ya que estamos hablando de viajes, les quiero contar que me voy de viaje a fin de mes, me voy a Nueva York, estoy muy emocionada, me seguir hace un montón de años y voy a filmar un montón de cosas y las voy a mandar y las van a ver, no sé si todos los días, no sé si día por medio, no lo tengo muy claro, pero van a ser una especie de video diarios, vlogs, etc., que van a ver además de los videos los viernes. O sea, van a tener un video los viernes y además, no sé muy bien cuándo, cuando lo sepa se los voy a decir mejor, videos de Juli en Nueva York haciendo pelotudeces. Genial, noticia buenísima, sigamos con el video. Ok, viajes cerca o viajes lejos, mi recomendación es que mínimo tengas una lista en algún lado, sea en tu teléfono, si te llevas un cuaderno o un cuaderno, donde tenés toda la ropa que vas a llevar o por lo menos una idea de la ropa que vas a llevar. Porque por lo menos así tenés claro la cantidad de medias que fuiste perdiendo. O si decís, ok, no, tal remera la perdí, ya fue. No sé, a mí siempre me sirvió, de verdad, siempre perdí mucha ropa en varios viajes, pero tenés como un control en el momento en el que tenés que rearmar la valija o la mochila o lo que sea que viajes. Hay un extremo que es medio heavy, por ejemplo, nos fuimos cuatro días de campamento con unas amigas a San Pedro, hicimos un Excel en relación a la cantidad de cosas que iba a llevar cada una. Yo no les estoy diciendo hagan un Excel con todas las cosas que van a llevar, porque me parece un montón, pero tengan cierto tipo de registro de lo que llevan. Aparte así después nos llevan cosas de más. Tener información básica del lugar a donde estás yendo. No te estoy diciendo, mirá por el Google Maps las calles exactas, si lo querés hacer a celo. Yo lo hice un montón de veces, pero bueno, eso es como otro nivel. Como saber más o menos a dónde vas a caer. Sí, mirá, acá tengo un lugar para comprar comida, estoy a tantas cuadras de la playa, etc. Como para saber a dónde estás cayendo y no tener que salir a dar una vuelta de reconocimiento, no sé, digo, mínima información, mínima. Si alquilás un departamento, tenés o un backup o tenés 100% de seguridad que ese departamento existe. Desgraciadamente conozco mucha gente que se ha quedado con todos sus bolsos y todos sus petates en frente de un terreno baldío cuando ellos habían pagado por un departamento en ese lugar. O cuando una casa no coincidía con las fotos de internet y qué sé yo y qué sé cuánto. Si tenés algún tipo de manera de corroborar que lo que alquilaste está y existe, buenísimo. Y si no, que la suerte te acompañe. Si les gustó este video, si les sirvió, por favor avísenme porque de verdad quiero ser útil una vez en la vida. Y denle like, suscríbanse, compartanlo y si todavía no se suscribieron han clic en el botón que aparece en 5 segundos. Nos vemos el viernes que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!